Conozca un resumen de las noticias más importantes de este miércoles 7 de junio a continuación en Noticiero LPG. A ocho meses de las elecciones generales de 2024, el Tribunal Supremo Electoral deberá actualizar el Plan General de Elecciones 2024 debido a la aprobación de una reforma al Código Electoral para reducir los diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 y cambiar el sistema de reparto de escaños legislativos. Según la reforma aprobada a la madrugada de este miércoles, se cambiará a la fórmula Don't Hot para realizar la distribución de escaños legislativos. Este mecanismo es conocido por favorecer a los partidos políticos mayoritarios. Con la reducción de diputados, San Salvador tendrá 16 legisladores, La Libertad 7, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate, 5 cada uno, Usulután 4, Aguachapán y La Paz 3 cada uno y el resto de departamentos pasarán a tener de 3 diputados a 2. Al momento, el organismo colegiado no ha sentado postura sobre los impactos que tendrá la reforma en el sistema electoral salvadoreño. Cuatro de cada 10 salvadoreños consultados por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria dijo que no está de acuerdo con la reducción del número de municipios en El Salvador. La universidad preguntó a los salvadoreños antes del anuncio oficial del presidente Nayib Bukele si estarían de acuerdo en recortar los municipios. Un 39.4% respondió que estaría en desacuerdo frente a un 38.1% que sí lo apoyaría y un 16% dijo tener dudas al respecto. Oscar Picardo, director del Instituto de Tecnología, Ciencia e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, aseguró que la reducción de municipios no es respaldada por las mayorías, tal como plantea el gobierno y podría obedecer a un beneficio electoral y político. Aunque al momento de realizar la encuesta no se había planteado aún la reducción de 24 diputados de la Asamblea Legislativa, un 66.4% de los salvadoreños dijo que estaría de acuerdo con la reducción, mientras que un 17.7% se opone y un 11.3% tiene dudas. En 2021, el Ministerio de Educación reportó 4.499 casos de deserción escolar que estaba relacionada a algún tipo de trabajo desempeñado por los estudiantes. Entre los trabajos que alejan a los estudiantes de las aulas se encuentran el trabajo agrícola, trabajos domésticos y otros dejan de asistir a la escuela por cuidar a un familiar. Al respecto, José Murillo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo alertó que el trabajo infantil propicia otros fenómenos que violentan a la niñez, como la trata de personas o el abuso sexual. La fundación también hizo un llamado al Estado a proteger a la niñez de estas condiciones y cambiarlas por un círculo virtuoso de educación. Luego de descartar su regreso al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal Saudí, el futbolista argentino Leo Messi anunció este miércoles su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol. El campeón del mundo con Argentina finalizó su etapa con el PSG. Y pese a que su regreso al Barcelona habría tomado fuerza, la última reunión entre el padre de Messi y Laporta no prosperó y se cerró la posibilidad de volver con los azulgrana debido a limitaciones del fair play financiero. El periodista Guillem Balaguet, biógrafo de Messi, aseguró que el acuerdo del 10 argentino incluiría unos acuerdos comerciales con la firma alemana Adidas y la empresa norteamericana Apple. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.